Le les guste. Oh, 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 peligroso. That's why I don't want to be alone. I want to be with you. You make me feel so cute. Y no sé qué pensamos cuando olvidaste el rociador en el mar. Solo queda tu olor a flor. Y aunque me pines al caminar, no pierdas el tiempo y prendes otro corazón. Yo quiero irte a cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Peligroso Oh, oh, oh Peligroso And I'm going straight to heaven with you Cause I love you Y no me mordas que no quiero despertar Por lo menos una hora más quiero oírte hablar Como mochas tu bikini y prefieres nadar Y floreces en el mar Cause I'm in heaven state of mind, yeah Oh, 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 oh Peligroso Oh, oh, oh Peligroso Oh, oh, oh The Riff Flex Play, 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 flex A ver, les inspira mucho a los ochentas o los setentas Pues como que en este momento estamos subiendo así mucha bondilla ochentera, ¿no? Ochenta De Climax Durán 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 Durán, Hacha, este, lo chido de Michael Jackson Estaba muy sociega ya, doña Cleta ¿Qué pasó, doña Cleta? ¿Tiene algún problema o qué? Udero Ay, no, perico Se me pasó, se me pasó ¿Qué pasó, doña Cleta? ¿Me perdona? No, ganó Era porque le das un golpe No oiga malas palabras Está súper chida la doña Cleta Ya, ya, ya Ándale Ándale ¿A qué hora te acaba de tocar? ¿A qué? Díselos en la cara ¿A quién? A los de Pastilina Mons Que les diga qué ¿A los de qué? A los de Pastilina Mons Que les diga qué Que te gustaba más V7 A ver, espérame Pero mira, ya V7 ya se dejó morir ¿Qué pasó? A ver, siéntese primero y saluda a la gente Saluda a la gente Saluda a los de Pastilina, perico Saluda a los de Pastilina, Omarcito No, no, no Los de Pastilina están acá ¿Me traes un cinto tú? No es cierto, son de de veras Mucho gusto, señor ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo está usted? Omarcito Omarcito ¿Qué te pasó? Me lo pusieron porque me portaba mal No, en el pelo Ah, en el pelo Explotó el boiler A mí me gusta mucho su música Sí Cuando cantaban mi hermanita En el Castillo Encantado de Peter Pan Y pusieron Mr. P Y yo me quedé a pegar encima y me enmayé Omarcito ¿Qué vas haciendo aquí? ¿Te gusta por ese idioma? No, no estás haciendo reír a Doña Cleta de cosquillas Perico A ver Tú nomás tócala Está muriendo No me hagan reír Perico dice No me hagan reír Dice la viejita Dice no me hagan reír Ah, muy bien Muy bien A ver, Omarcito ¿Qué ando haciendo aquí? Pobrecitos Pobrecitas perruca Ya te le cosquillas también a él Yo no tengo hijos Fíjate que casualmente habla igual que nuestro manager Si habla también Mopri Un saludo a Mopri Es el pariente Doña Cleta habla igual que Mopri Oye, Plastilina, ¿por qué no grabamos un disco con Omarcito? Con Omarcito estaría buenísimo Si canta este niño, ¿eh? A ver, que nos enseñe cómo canta A ver, cántales con esta oportunidad La que quieras Pero al estilo Plastilina, ¿eh? El Pajarito El Máximo ¿El Pajarito? Sí, Pajarito Al estilo Plastilina, amor O Improvesa Quita la pista, menso A Salerino todo el mundo lo trata de idiota Ya ves ¿No le dan un DJ? Es bien bueno Imagínate a Salerino en sus conciertos ¿Por qué le dan así? A ver, Salerino No contestes a lo tonto O sea, de Cleta no debe contestar Y a lo tonto No contestes a lo tú Es que está bien, güey Es el DJ, pero está bien, güey Ya está enojado Y como nomás mueve a Doña Cleta Y a Perico también La voz de Perico es grabada No, 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 no Estaban diciendo ahorita Estaban diciendo que Como dices, puras tonterías Perico Le pegaste en un huishoco, Perico Le pegaste en un huishoco Las canicas Es que traen canicas en la bolsa Le pegó las caniquitas, güey A ver, cántele pues, mijo Tógame el tirito El tirito El tirito, dice Que solo el tirito, dice Ya, maestro Ya, mijo Cántele pues Ay, si quites Estoy platicando con ellos Primero me dice Que soy un niño bonito Y luego me pega con el cinto Te portas muy mal, Omarcito Te portas muy mal ¿Quieres que Jonas Te haga caballito? Sí ¡Jona! ¡Jona! Se cayó el caballo Se cayó el caballo Omarcito Tienes que demostrarles Que sabes cantar, mijo No, no le hicieron nada ¡Te tocó, Omarcito! No, se le cayó el micrófono No te hicieron nada, Omarcito Se agarró la nalguita Soy niño No, 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 mijo Del clan Andrade Sí, yo no soy del clan, eh Todos los rockeros Son como Marilín Manso No, no, vengase, mijo Vengase Andrógino No pasa nada Hazle caballito a Perico No, Omarcito Vienes a demostrarles Que sabes cantar Hazle caballito a Rafita Rosso le va a hacer caballito a Rafita Hazle caballito a Rafita No, manche No, manche ¡Ahora, ahora! ¡Wow, bro! ¡Soy 140 kilos! ¡No, no! ¡No, manche! ¡Es el primero que me ha podido! ¡No, manche! Tiene las piernas bien duras ¿Sabes? Vas a lastimar ¿Dónde están? Así el ombligote saltado ¡No, marco! Ya se le están saliendo las venas del cerebro A ver, vamos a comercial Oye, ¿dónde se están presentando? Vamos a comercial Ahorita estamos de gira de promoción Y en agosto más o menos Tenemos planeado hacer la presentación del disco Fulmundo, Guadalajara y Monterrey por lo menos ¿Y por qué no se llevan a este niño? A Marcito ¿Por qué no se lo llevan? Hay que llevarnos a Marcito Digo, para que cante ahí Marcito, les ibas a demostrar que sabes cantar ¿No lo vas a hacer? Tú los ibas a entrevistar ¿Por eso no lo vas a hacer? Bueno, salganse pues El cinto, el cinto El cinto En las compas, sí Bueno, salte para entrevistarlos, dale Ándele Perico ¿Qué? Joto Órale, ¿eh? Órale Oye, ahorita No vas a interrumpir, por favor Entrevístalos, yo no voy a interrumpir Ok, ok Ahorita les quería preguntar sobre las películas de terror Pajarito, pajarito ¿Qué estás en el arbolito? Rafa Ahora sí quiere cantar Ahorita les quería interrumpir Les quería preguntar sobre qué películas de terror De aquellos Perico, blamur Yo no voy, yo no voy Sí Fue la viejita En más respeto Para placería más Por favor Vamos Perico, vamos Perico Venga, ven a ver esta película Ya lo voy a ver Sí, sigo No está parada Es que Pasa nada Se nos levanta y No, Espíritu, no No te acerques Satanás Toco el cuello Oye, vaya, Selenino Hasta que eras una Que yo era Doña Cleta, eh Ya, y tú nos entrevistas Ok Les estaba preguntando Perico Chau